Hola que tal amigos, en el video de hoy les voy a mostrar como decapitar una equeberia Vean Que se necesita para decapitarlas, pues bueno primero que nada Que tengan el tallo alto, como es el caso de esta planta Si se dan cuenta ya es una planta vieja, es una que vería Giant Blue Curls Que no es tan gigante como se supone que lo era, era muy 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 grande, llenaba esta maceta Entonces por eso recibe el nombre Giant Blue, porque agarra unos tonos azulados, azules Pero pues ahorita se ve un poco más verdosita Y los curls por estas ondas que se le van haciendo Si se dan cuenta ya es un ejemplar grande Como vamos a decapitar, yo en este caso utilizo unas tijeras de jardinero De corte, de cualquier tijera que tengan para jardinería Muchas personas recomiendan dejarle unas dos o tres hojas abajo Yo en realidad no dejo hojas, nunca me ha gustado dejar hojas Y solo vamos a hacer un corte Esperen, esperen, esperen que ya lo hice Pero no atravesó No atravesó toda la planta Porque tiene un tallo muy muy grueso Dejen, intento Para no hacerle ahí un tasajeadero Dar en el mismo lugar Y Se va a caer la roseta Listo amigos Ahora que vamos a hacer Yo por ejemplo tengo esta tierra preparada Pero no lo voy a usar Luego, luego yo creo que me voy a esperar Vean El corte debe ser limpio Y Estas hojas son viejas Entonces no hay problema Que se retiren A este pedazo de tronco Le voy a poner un fungicida de contacto Y a este pedazo de tronco Le voy a poner un enraizador Igual, permítanme ahorita les voy a mostrar Ahora si amigos, vean Pues yo tengo aquí un pincel Y con el pincel Voy a agarrar Y coloco Vean, así está un poquito tieso Porque yo creo que se mojó La vez pasada que lo utilicé Y coloco aquí el fungicida de contacto Esto que va a evitar Que entre algún hongo O algún patógeno Que pueda afectar nuestro tallo principal Y acelero el proceso de cicatrización Esto es lo único que voy a lograr Bueno, una vez que haya puesto el fungicida Me dio voy a limpiar mi pincel No importa porque igual va a ayudarle A la otra Al otro tallito Entonces ahora voy a tomar Mi enraizador Y se lo pongo también Directamente Poco a poco Poco a poco Y listo amigos ¿Ven que fácil es? No hay que No hay que usar mucho Con un pincelito Literal lo que toma el pincelito Es lo que se va a poner Y listo Dejo cicatrizar la planta Que les gusta Tres días Tres días así Solamente Ni siquiera la voy a sembrar Solo la dejo apoyada en la tierra Si se dan cuenta Mi tierra estaba seca Y solita va a comenzar a echar raíces Y ya después de esos tres días Ahora sí hago presión Le pongo sus piedritas por encima Para que drene bien el agua Y es todo lo que se necesita hacer Con una quebería decapitada Y este ya se deja igual así Sin hacerle nada más Lo siguen regando Yo no riego hasta dentro de una semana De hecho acababa de regar Hace tres, cuatro días Y es todo lo que se necesita hacer amigos Ambos son de uso agrícola Entonces ambos yo los consigo En lugares especializados Que venden puras cosas de uso agrícola Ya sean fertilizantes Insecticidas Tierra Agrolita Perlita Macetas Y ya Es todo lo que se necesita amigos El fungicida Y el enraizador Yo antes no utilizaba nada Pero pues Literal En las sequeberías No necesitan En realidad esto Solo que pues Con esto yo acelero Los procesos El enraizamiento Es mucho más rápido Y el tallo En este caso Sufre menos de hongos Si es Van a comenzar a salir brotes De esta misma planta Y como les repito Yo no dejo Yo no dejo hojas en los tallos Y hay muchas personas Que si dejan Pero como a ustedes les funcione Esa es lo que pueden hacer Si se pueden dar cuenta Pues Igual Mi mismo sustrato Que siempre he utilizado El que ya les he mostrado Muchas veces Y siempre dejo La etiqueta Para saber Que planta es La que va a brotar acá Porque ya saben Que en las gibifloras Bueno en las que vienen De la gibiflora Porque esta no es una gibiflora Todas las plantas Son muy similares Entonces de pequeñitas Lucen igual Y las expresiones genéticas Las muestran Hasta que son adultas Vean Este caso Fue Decapitación Por vejes Este caso Fue una decapitación Por elongamiento Por etiolación Vean Aquí le comió una oruga No crean que es un hongo Y Se empezó a alargar Porque la La metí al invernadero Y estaba acostumbrada Al sol directo Entonces Gracias a eso Se Estiró Y pues Que tuve que hacer Para que se viera De nuevo bonita La planta Ya la La receta principal Ya la saqué al sol Si se pueden dar cuenta Esta es una Que vería Gorgons grotto Y ya brotó Vean Cuantos brotes lleva Aquí uno Aquí otro Aquí otro Aquí otro Pero en realidad Son plantas Muy 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 Nobles Y que brotan Fácil y rápidamente Yo recomiendo Hacer las decapitaciones En primavera Pero Pues como están Adentro del invernadero No hay problema Y brotan Muy muy rápido Entonces Pues así es Estas plantas Amigos Espero que les haya gustado El video Que les sirva Y pues nada Los invito a que se suscriban Y a que le den like Y compartan el video Si se pueden dar cuenta Este tallo Ya una vez que Retire los hijos O sea Una vez que quite Todos estos hijos Pues este tallo ya Termino su vida útil Ya Se va para la composta Amigos Pues Espero que les haya gustado Y los invito A que se suscriban